Bueno, y el cafecito me lo voy a tomar hoy en la Hora del Tinto con la joven actriz Cristina García, a quien es un gusto darle la bienvenida, Cris, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristina es cincelejana, 23 añitos, ya próximos 24 y 6 años ya en Bogotá, por aquí trabajando y participando de buenas producciones. Te viniste a estudiar teatro musical con Missy, ¿no? Sí, me vine desde el 2010 a estudiar teatro musical acá en Bogotá. Estaba, bueno, ya son seis años larguitos de estar aquí en Bogotá. Fueron cuatro años de carrera de todo el día, o sea, era desde las siete y media, ocho, hasta las cinco y media, seis de la tarde y a quien, bueno, le debo mi formación. Ahora tengo muchas ganas de seguir formándome, quiero viajar, ir a España y estudiar, pero digamos que donde empecé, donde crecí, donde me formé fue ahí. Fue ahí con Missy que tantos jóvenes ha formado en este campo. Tú ya te fuiste por el tema de la televisión, te hemos visto en varias producciones nacionales. Cuéntanos cuál ha sido, ahora mismo estás como Isabelita en La Esclava Blanca. Ya vamos a hablar de ese personaje. Antes, danos un repaso un poco de las producciones en las que has participado, entre ellas La Fiesta del Chivo, que fue para, este es internacional. Sí, La Fiesta del Chivo, que fue, la grabé en el 2014. Bueno, un honor estar ahí porque premio Nobel, que es Mario Vargas Llosa, y estar en una obra tan representativa de él, me parecía de verdad que un honor estar ahí e interpretar el personaje de Urania Cabral, que, personaje bastante, que tiene, bueno, empieza todo como color de rosa, pero luego le da un giro chévere y fuerte, y dramático al personaje, estuve en El Laberinto de Alicia, que también fue una serie muy chévere, donde tuve la posibilidad de poder hacer de rola, que pues para mí es un reto, bueno, como costeña. Con tu acento. Claro, pero digamos que como actriz, eso es como lo chévere de nosotros, poder jugar y poder ser alguien que no somos nosotros, y entre menos se parezca, mejor. Claro, y ahora estás como la hija del antagonista, del malo de la novela, pero tú estás muy alejada de eso, ¿cómo ha sentido ese personaje? Que es un poco blanco también, porque eres amiga de la esclava. Sí, bueno, ella es, se vuelven amigas, pero en realidad es la madrastra, porque la esclava blanca, que es Nerea Camacho, Victoria, se casa con Nicolás, entonces se vuelven amigas, porque Isabel, mi personaje, se queda huérfana de mamá como desde los ocho años y encuentra finalmente como esa compinchería y poder contarle cosas de mujer a Victoria, entonces es un personaje complicado porque es completamente ajena al principio a toda esta maldad que está alrededor de su casa, del Edén, y ya cuando se empieza a dar cuenta que ya los televidentes se han podido dar cuenta porque ya estamos próximos a terminar la otra semana, más o menos terminamos, cuando ella descubre el monstruo que tiene de papá, Isabel crece, Isabel ya se quita como este, como una máscara que tenía y empieza a ver las cosas y empieza a darse cuenta la esclavitud, empieza a darse cuenta de las injusticias, tiene su hermano que es Miguel, es negro, pero ella no entiende el por qué si es negro, qué tiene de malo, ¿sabes? Entonces eso es muy bonito, pero es muy difícil para ella porque es su papá, o sea, está haciendo algo que va en contra de lo que su familia cree que está bien o malo, es una locura, pero es un personaje que definitivamente marcó mi vida profesional y mi vida personal. Una muy buena historia que hemos seguido también a través de la pantalla nacional y bueno, en la que tú haces parte. ¿Cómo has sentido el tema del cambio de cultura? Tú eres costeña de Cincelejo, naciste ahí, a los 17 te viniste para Bogotá, ¿cómo te dio el tema de comer diferente, el clima diferente, la gente? Bueno, casa es casa, así tú te vayas a una ciudad dos horas, uno siempre va a extrañar su casa. Bueno, soy hija única, entonces digamos que el tener que llegar de pronto sola a un apartamento o compartir él no era de pronto tan duro porque como soy hija única me crié sola en gran parte, entonces sabía cómo manejar ese tipo de soledad, por decirlo así. Pero ya cambiar el ambiente de Cincelejo es una ciudad muy pequeña, es una ciudad muy tranquila. Por más de que yo viniera mucho tiempo de vacaciones a Bogotá, ya no era lo mismo como estar de planta acá y el hecho de que allá se conocen los vecinos de toda la cuadra y de todo el barrio y aquí es como de cosas, pronto a veces uno con el vecino del frente. Ese tipo de cosas me parecieron diferentes, más no me chocaron, ¿sabes? Y Bogotá ha sido una bendición para mí porque Dios me ha abierto las puertas acá. Entonces decir que fue duro, puedo decir que no fue tan duro porque Bogotá me recibió tan bien que en realidad sí. Es que hay unos que no se adaptan, ¿no? Obviamente el tema del clima, el ambiente, la energía, el costeño es diferente a la del interior y hay unos que no pueden con eso, se devuelven. Sí, yo tengo amigos que no se adaptan y no se han adaptado y tengo muchos que se devolvieron, pero es que yo, es que para mí Bogotá es como la ciudad de todos. Sí, claro. Entonces es muy bonito porque Bogotá te brinda de todo y te abre las puertas, hay de todo para hacer, hay todos los campos laborales para poder emprender y para poder lo que quieras. Entonces eso me parece muy chévere Bogotá y yo estoy feliz acá, ya estoy súper amañada. Y aquí están las oportunidades y es una ciudad que nos recibe a todos con trabajo y lo queremos mucho, por supuesto. ¿Cuáles son ahora tus planes, Cris? ¿Vas a estudiar? ¿Tienes un proyecto en mente? Bueno, estamos a la espera de, antes de la Esclava Blanca estoy grabando una serie también con Caracol, no sabemos cuándo se lance, no sé si puedo adelantar algo. La Cacica, ¿no? Sí, ahí estamos. También ahí hemos sabido de esa buena producción. Cuéntanos un poquito qué hiciste allí. Bueno, La Cacica es, como todos saben, es Consuela Araújo. Sí, ahí volví a hacerle el honor a mi región. Claro. Bueno, La Cacica es sobre la vida de Consuela Araújo, ministra, fue ministra de Cultura Colombiana. Y es sobre la vida de ella y lo que se luchó ella a nivel de vallenato, como ella fue la creadora del Festival Vallenato y toda esa historia. Entonces, como gira en torno a ella. Y mi personaje se llama María Lourdes y soy su cuñada en la etapa joven. O sea, la esposa de su hermano mayor. Entonces, fue chévere, pero no era mi acento porque era un poquito más vallenato. Entonces, el cincelejano. Es que yo no he podido entender. Los costeños son diferentes del de Barranquilla, el de Cartagena, el de Cincelejo, el de Montería, el de Valledupar. Porque es que el cincelejano, que es sabanero, que es Sucre y Córdoba, por ejemplo, Montería y Cincelejo, golpeamos muchísimo. Yo no mucho, pero cuando me junto con gente de cincelejo, sí se me sale. Ahí se te pega. Entonces, por ejemplo, el cincelejano o el sabanero es la puerta, el bolsito, sí sabes, como ese golpeadito. Y el vallenato canta más y ellos no golpean. Entonces, a mí no se me podía salir verde. No. O sea, no. Eso era... Solo tuviste que trabajar en el acento. Claro, entonces, me tocaba como... Y el vallenato es un poquito más cantado y ellos te hablaron un poquito más así, B y tal. O sea, es un poquito más suave, el B Mari, pero no sé, es más suave, es muy lindo. Entonces, era un costeño, pero también me exigía como la... Claro, te exigió prepararlo. Bueno, pues vamos a estar pendientes cuando salga ahí la cacica en la pantalla nacional. Pues vamos a verte actuar, Cristina García. Regálanos tus redes sociales, queremos conocer más de ti. Además, eres muy joven y tienes toda una proyección a nivel nacional. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Cristina García C. Y en Twitter, Cristina García 7. Muchísimas gracias por haberte pasado por acá. Siempre bienvenida. No, muchas gracias a ustedes. Guapísima y muy talentosa. Muchas gracias.